A mí me detectaron cáncer, cáncer de mama. El cáncer no duele, no duele cuando empieza. Afortunadamente en mi caso no se extendió ni comprometió otras partes del cuerpo, ganglios en este caso, es lo más común cuando ya es más avanzado. Y bueno, el año pasado, en enero, inicié con mi tratamiento de quimioterapia. A partir del segundo ciclo, sí, no miento, ahí sí sentí la enfermedad. Sentí la enfermedad, pero por los efectos de los medicamentos. Fui la semana pasada, justo con mi oncólogo, y me dijo que ahora mis revisiones serán ya no cada dos o tres meses, serán cada cuatro, lo cual me da mucha alegría. Ya no me picarán tanto. Lo que quiero dejar con este testimonio es de invitar, de invitar a todos, en especial a las mujeres, a que tengamos cariño y respeto por nuestro cuerpo. Que ante todo y pese a todo, y si queremos estar bien para nuestra familia, para nuestros alumnos, para la comunidad, primero debemos de checarnos y cuidarnos, tocarnos. Todos, como bien lo han dicho, tenemos mamá, hermanas, tías, novias. Invítenlas, invítenlas jóvenes, por favor. Hoy, en la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Mama, la intención es crear conciencia en todos los jóvenes que esta enfermedad puede tocar a sus familias. Entonces, la intención de todo esto es hacer que los jóvenes sepan qué estrategia llevar a cabo para poder prevenir esta enfermedad. Queremos agradecer a Javier Ruelta, que nuevamente se suma a esta noble y villacausa, agradeciendo las posibilidades otorgadas de las integraciones de nuestro tercero, para llevar a cabo nuestra campaña para el Día Internacional de la Lucha del Cáncer de Mama. Son más de 200 alumnos los que participaron, y es aquí resaltar la importancia, que estos alumnos van a hacer luz, van a hacer luz para llevarla a sus hogares y que se siga con la lucha, con la prevención de esta enfermedad, ya que recordemos que la mayoría de las vidas que se han logrado salvar han sido por la prevención y por la detección oportuna. Es entonces aquí lo que estamos llevando a los alumnos del artículo tercero. Así es, que invitamos para que todas las mujeres se toquen para que no les toquen. Recuerda, Tona tu cabello, Sofía, Tona tu ilusión, te da las gracias por ser parte de esta noble y villacausa. Y recuerda, tócate para que no te toque.